Buenas, 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 buenas amigos, bienvenidos a un nuevo díaito de Skin Club, estamos acá en Twitch con toda la gente, amigos. No se olviden que el primer link en la descripción tiene hasta un 10% de bonus en su depósito, si se quieren abrirse algunas cajitas o jugarse unas batallas. Hoy tenemos 588 dólares para refierto, amigos. ¿Les parece correcto? O no les parece. Vamos a arrancar con unas batallitas, a ver si hay una buena. 70 dólares, me encantó, boludo. Ayer arrancamos fuerte con una batalla de 70 contra Sleepy, Sleepy, Wikidiki, Wikidiki, y me ganó, está bien. No me rompió el ojete, pero me ganó, boludo. Igual flojas es 15, eh. A ver, Skullouts, me abro 5, gasto 15 dólares. Y a ver qué toca. A ver qué toca, toca a la suerte es loca. Opa, dame en el Factory New. Va a dar. World 1, world 1. 15, no fue profit. Bueno, pero casi, boludo. No estuvo tan mal. Voy a abrir una Touchdown. 30 dólares, pum. A ver qué se cuece en esta caja. Con un profit a pelitas me sirve, no me rompas tanto el ojete. Bueno, perdimos 10 dólares. F, me abro 3, gasto 21 dólares. 7 dólares cada caja. Y Skin Club, ¿qué me das? Una Red Gusano no me sirve. Una Famas, tampoco. Tiene que estar en muy buen estado. La abrimos, boludo. Stax siempre me rompe el culo, eh. Stax siempre me rompe el ojete. Stax, dame un poquito de suerte. Stax, dame una faquita, boludo. No seas cote. Con una faquita me voy contento, ¿eh? Va a dar, boludo. Pedazo de hater. Dame una faquita. Con una faquita, una Scout. De la buena. Ah, no, la Scout es la mala, ¿no? Ay, no. No. Pensé que la Scout era la Scout esta, pero no. Se viene ese farmadito. A verte. A los pedazos. A los remil pedazos. Recontra los remil pedazos. Un día a los remil pedazos. Y nos recontra los remil pedazos. Y nos recaímos a los pedazos. Me lo voy a jugar, amigos. Voy a abrirme una caja de 150 dólares. Atentos. 150 dólares. Tuxon. Yo creo que... Uh, un hiper bestia. Uh, me hicieron el M4, ¿eh? Bueno, los pedazos. Bueno. Opa, esta cajita de 195 dólares, ¿eh? Opa, 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 ¿eh? Y bueno, amigos. La última caja del día de hoy. Toca, toca. La suerte es loca. 195 dólares. Y sacamos. Uy, qué poco que giró, ¿no? No, una lloder. No. Bueno. No. Bueno. Bueno en la bajita, ¿eh? Se vienen los subgrades. Sí, claro que sí. Y atentos. Porque tengo skins que ya tenía de antes. Pero ustedes saben que siempre cuando arranco, busco la skin más cara de la página. Bueno, no la más cara, pero casi la más cara. Por ejemplo, este es Mariposa Autotronic. Pum. Y la tiramos. Ahí. A lo mejor... Toca, toca. La suerte es loca. No hace el caso del día de hoy, pero bueno. Che, qué lindo. Qué linda faca, ¿no? La Mariposa Autotronic. Ya se me para la nutria, ¿eh? Un por dos. Ahora que vamos perdiendo al por dos. Como siempre. Claro. En el upgrade confío. Y la verdad que yo, Joaquín, te soy sincero, no confío en la mierda. No confío en una poronga. Uh, me sirve el Aquamarine. Está atractado el niñigo, ¿eh? Ojo. Ay, no digas que me paso por un pelo púbico. Mirá vos, la puta madre que lo parió. Qué la haste. Hoy no me tocó nada, amigo. Fuera de joda. Un por cinco de antes. Puede ser un por cinco, ¿eh? Ojo. Dale, de antes, por favor. De antes. Sí, ganas. 76 dólares. Es una mierda. Pero Messi. Bien. ¿Tocó el por veinte? No, ¿no? Ojo con el por veinte. Ojo con el por veinte acá, ¿eh? No, es que, amigos, yo me tengo que dedicar a esto. Es una cosa increíble, boludo. Vamos de antes, ¿eh? Vos y yo juntos. Hasta el infinito y más allá. Ay, boludo. Lo mío es que al por diez tocaba. Digo, al por cinco. Qué lástima, ¿eh? Un por dos y un por dos es muy de cagón. A la derecha. Listo. Se viene. Confío en ustedes, chat. Las pongo todas. 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 Ay, no me la conté el strike global offensive. ¿Qué era el por veinte? No llegaba. Ay, creo que era el por veinte. Ay, amigo de la izquierda. ¿Qué era el por veinte? Ay, me trajo el por veinte. Me traen todas las dudas, amigo. Todas las dudas. La golosina. No, por favor. Empujó un poco más. ¡Sopla! Otra vez no. Ay, si ponía la de mi la entrada, amigo. Entraba. Estábamos, ya está. Voy a retirar la navaja. Voy a retirar la navaja. Nunca tuve una navaja. Es una Marvel Face Factory New. Me la llevo para casa. Que serro ruin. Se ve chiquita en comparación de otras. Y eso es lo que me dicen todas. Es que es chiquitita. Es chiquitita. Es una falda chiquita. Oh, my gosh. Movimental down. Movimental down. Oh, my gosh. Lo que fue que... Oh, my gosh. Oh, my... Oh, my gosh. Ay, amigo. Metí tres en racha, ¿eh? No. No, no. Tiene todo. Son. Son. Son.